El Dr. Jason Pham nos dice Entender la obesidad como una enfermedad multifactorial podría ser la clave para perder peso. Pues si consideramos la obesidad como una enfermedad médica, así como el cáncer o las enfermedades del corazón que no son causadas por una causa específica, pues pueden estar influenciados por la edad, antecedentes familiares, si fumas, si eres activo físicamente, si sufres depresión arterial alta o sufres diabetes tipo 2. Si llevas una alimentación poco saludable, etc. Por lo que hay múltiples factores que aumentan el riesgo y con la obesidad es lo mismo. Y en general en la medicina, la mayoría de las enfermedades son causadas por múltiples factores. Entonces cuando pensamos en la obesidad, nunca se nos viene a la mente que es una enfermedad multifactorial, pensamos que es ocasionada por un solo factor. Y esta es una manera equivocada de verlo. Pues el factor de riesgo principal cuando pensamos en la medicina de obesidad, pensamos luego luego en las calorías. Pero esto no es cierto. La obesidad es una enfermedad en la que nuestro cuerpo guarda demasiada grasa corporal. Y como cualquier enfermedad, es ocasionada por múltiples factores. Como comer demasiada comida procesada, comer demasiada azúcar, no ejercitarnos, tomar algún tipo de medicamentos, sufrir de estrés, no dormir bien, etc. Aparte la obesidad no es lo mismo para todos. Para algunas personas puede ser una cuestión emocional, ser comedores emocionales. Entonces si ellos dejan de comer nada más, eso no va a solucionar su problema. Tienen que solucionar primero su problema emocional. Entonces hay que entender esto, que no es un solo factor el que puede estar ocasionando tu subida de peso. Y por eso no podemos encasillarnos en que una sola dieta vaya a funcionar para todos. Ni un solo medicamento, ni una sola dieta puede ser universal. Cada quien tiene que ver qué es lo que le está ocasionando su subida de peso y así poder solucionarlo. Entonces, para unas personas será cortar su cantidad de comida, para otros será quitar la comida procesada, para otros será eliminar medicamentos. Pues todo esto son diferentes causas que pueden estarte ocasionando que subas de peso. Entonces, por eso es muy importante identificar el problema para poder solucionarlo y así poder empezar a perder peso. Otra cosa que hay que considerar también es que muchas veces un problema nos va llevando a otro y a otro. Es decir, si eres comedor emocional, ese mismo problema te puede llevar a tener impulso por comer muchísima comida procesada o muchísimos alimentos que sean de alto contenido en azúcar. Entonces, una causa te va llevando a la otra y a la otra. Entonces, tienes que identificar qué es lo que te está ocasionando la subida de peso. para así poder corregirlo. Y a veces van a ser muchas las causas. Y esto es lo que el Dr. Jason Fung nos explica en su libro The Obesity Code. Él dice que nuestro cuerpo no entiende de calorías, pues muchas veces tenemos las calorías y las usamos, las quemamos para obtener energía, pero muchas otras las guardamos como grasa. Y esto depende de las hormonas, pues los alimentos que comemos contienen instrucciones hormonales. Es decir, si comemos ciertos alimentos se van a prender ciertas hormonas, pero si comemos otros alimentos, otras hormonas se incrementarán. Pues por ejemplo, si comes muchos productos procesados, muchos carbohidratos, muchos azúcares, tu insulina va a subir y vas a acumular grasa. Por el contrario, si consumes huevo o si consumes aguacate, no va a pasar esto. Entonces aquí el Dr. Fung nos va a dar los tres principales errores por los que no logramos la pérdida de peso. El primero son las calorías. Pues como dije anteriormente, nuestro cuerpo no tiene sensores de calorías. Entonces no las cuenta, es algo completamente artificial. Proviene de la física, es una medida de energía térmica que nuestro cuerpo no registra. Entonces contar y cortar calorías simplemente no va a funcionar. Otra recomendación que no funciona es comer todo con maderación. Pues hay ciertos alimentos que engordan y hay otros que no. Por ejemplo, comer brócoli o comer galletas. ¿Cómo va a poder ser lo mismo saciarnos de brócoli que saciarnos de galletas? Los brócolis no nos van a engordar, en cambio las galletas sí. Entonces no va a poder ser lo mismo nunca. Y el tercer error es decir que la mejor dieta es la que puedes seguir. Y esto no aplica porque si ni siquiera los expertos se han puesto de acuerdo en cuál es la mejor dieta, ¿cómo lo puedes saber tú? Pues simplemente hay dietas que funcionan para un tipo de personas y hay dietas que funcionan para otro. Entonces decir que la mejor dieta es la dieta que tú puedas seguir, no va a funcionar. Entonces lo que tenemos que entender son los fundamentos hormonales de cómo ganar peso o cómo perder peso. Ver a la obesidad como una enfermedad y no como los fanáticos de las calorías que ven esto como un problema de fuerza de voluntad. Y así conocer cómo ciertas cosas son mucho más efectivas que otras. Pero hay tres cosas en las que la mayoría de las dietas están de acuerdo que tenemos que eliminar para poder perder peso. Y la primera es obviamente eliminar el azúcar. Pues el azúcar que viene contenida en las bebidas azucaradas o en las cocas o en los jugos o en la mayoría de los alimentos procesados, esta trae instrucciones de que suba la insulina. Entonces la insulina en exceso nos va a provocar resistencia a la insulina, nos va a provocar hígado graso y le va a dar instrucciones a nuestro cuerpo de que acumule la grasa. Entonces eliminar el azúcar no se trata de reducir las calorías, se trata de reducir la instrucción que le damos a nuestro cuerpo de almacenar esa grasa. La segunda cosa que tenemos que evitar es estar comiendo constantemente. Pues nuestro cuerpo necesita tiempo para comer y tiempo para digerir los alimentos que comemos. Entonces si estamos comiendo constantemente, le estamos diciendo a nuestro cuerpo que guarde esas calorías en forma de grasa constantemente. Entonces por eso los ayunos son tan efectivos, porque en los tiempos en los que no estamos comiendo, que estamos ayunando, le estamos dando tiempo a nuestro cuerpo de usar esas calorías que tenemos acumuladas como grasa, como fuente de energía. La tercera cosa que debemos evitar es consumir alimentos procesados, pero no nada más los carbohidratos procesados, también las proteínas y los aceites refinados. Es decir, comer comida real, lo más cercana a como viene en la naturaleza. Y por eso no debes de tener miedo de consumir las grasas saludables, como el aceite de coco, el de oliva, el aguacate. Pues estos son extremadamente saludables y no te van a hacer ganar mucho peso. En cambio, los alimentos procesados, al procesarlos le cambian su composición. Entonces nuestro cuerpo los va a procesar de manera diferente. Entonces entender la obesidad como una enfermedad médica y no como una enfermedad psicológica psicológica de falta de fuerza de voluntad te puede hacer lograr identificar cuál es el problema que te está ocasionando tu subida de peso y así poder solucionarlo. Yo soy Claudia Fernández. Espero que te haya gustado esta información y que la pongas en práctica. Que comentes, que compartas, que le des like, que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho y que estés pendiente para un futuro video. Gracias.